Este tema se llama crudo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Eso fue con Grube porque no tiene mucho nombre no, no, no primero Merlí y después Grube lo hacemos, lo hacemos enganchadito porque surgió así Y bueno, sí, es el último tema que tenemos. Oh, ya está todo listo, así que genial. Arranca, medio español. Bueno, nos vamos, nosotros somos Shoppen. Alfredo Cabezón, Manuel Alejardo, Enzo Cabezón, Paxi Adrubat. Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.